¡Suscríbete al canal! En primer lugar voy a hablaros de cabello Mi favoritísimo este año de cabello Que sin duda recomiendo Es este cepillo de la marca Lim Hair Y creo que es Tangling Ahora mismo no sé deciros Pero vamos, aquí pone Lim Hair No pone nada más Ah, Tangling Tangling, Tangling, Lim Hair Hay varios modelos aquí Si no os gusta este de las manchitas Lo hay de cebra, lo hay de leopardo y todas esas cosas Y bueno, cada año saco un cepillo nuevo Cada año me enamoro un cepillo nuevo Pero es que es verdad En su día me enamoré del Tangling Teaser Después me enamoré del de Michel Mercier Y ahora Es que me enamoré de este Y sigo teniendo los otros Y los uso y digo No, no, este me mola más ahora No, no, este me mola más ahora Y ahora pues ha desbancado los otros este Me gusta mucho porque yo tengo el pelo Se me enreda bastante Como veis lo tengo rizado y se me enreda bastante Y no duele al desenredar Y eso es una ventaja de un plus Pero a la vez desenreda Otra ventaja de un plus Y la verdad tiene un precio bastante bueno 10, 12 Creo que no llega a más de 12 Y me parece bastante bien para un cepillo La verdad, no le pide más Además el mango es suave No sé, es ergonómico Y me gusta Os lo recomiendo Otra cosa que voy a recomendar así De la que todavía no he hablado en el vlog Creo A lo mejor cuando subo este vídeo Ya lo he mencionado Pero bueno Yo os pongo enlaces y todas esas cosas Y bueno Es este pack De productos de tratamiento para el cabello Y aunque los estoy probando ahora mismo Y este año he probado bastantes cosas del cabello Pero de verdad He probado cosas de Lash que me han gustado El Curly Gurly Me ha gustado Pero como tenía tantos peros No lo he querido colocar en favoritos El Arambi Y el colágeno No No me han terminado convencer O sea Me han convencido Me han gustado Pero no los pondría en favoritos De este año Sin duda Esto sí lo pondría en favoritos Son de la marca Inicia Hair Cosmetics Y es la gama de Y alurónico ¿Vale? El reestructurante y alurónico Y está compuesto por el shampoo El bálsamo Y un serum Y de verdad Me están dejando el pelo Que creo que en mi vida He tenido un pelo tan bonito Ni siquiera antes de teñirme Yo siempre he tenido Bueno yo tuve una época de cabello graso Y ya luego tuve el cabello seco Ya en plan de edad más adulta Y siempre he tenido el cabello seco Entonces imaginaros cuando me empecé a teñir Pues más seco Imaginaros cuando me degradé Pues ultra mega más seco Y de verdad Yo el pelo nunca he notado Yo tenía amigas que decían Tía que pelo tan suave ¿Por qué tienes el pelo suave? Y yo tengo el pelo siempre rasposo Y decía ¿Por qué lo tienes rizado? Pues Tengo el pelo suave Como mis amigas Tengo el pelo suave En serio Tengo el pelo muy suave Muy suave Muy manejable Y se me quedan unos rizos Preciosos O sea No os estoy diciendo que sea Para que hayáis rizado ni nada Pero es que se me quedan unos rizos Que parece que ha ido a la peluquería Y mi madre dice ¿Pero te has hecho las ondas o algo para grabar? Y digo Mamá que no me he hecho nada De verdad que no Y ya os digo Cuando me hago trencitas Y las quito Dios mío Que pelazo Ni me creo que sea mío Y bueno La verdad Funciona muy bien para cabellos teñidos Que es algo que siempre busco yo en el producto Y ahora mismo No sé deciros si Este solo es la caña Este solo es la caña O este solo es la caña Pero la combinación de los tres Me parece una pasada Y si tengo que destacar Que voy a destacar Pero Con dificultad Pero El serum me parece una pasada Es una textura en aceite No sé Es como un aceite capilar Tipo moroconoil o algo así Pero Yo que se me deja un pelo Es una pasada Bueno y siguiendo con la temática Cabello, tinta y demás Yo he probado muchos tintes Si os tengo que recomendar alguno rojo Os recomendaría el de Matrix Pero Este año He probado los Tintes Semipermanentes De Directions Y me encantan Me han gustado muchísimo Me compré un montón de colores En belleza profesional Y me hice unas mechas Rosa, roja, naranja Esta última vez Como me ha teñido mi madre Pues Me lo ha teñido todo el tiro No me he hecho mechitas y demás Pero la otra vez Contrate a una amiga mía Que es peluquera Y demás Para que me hiciera Ella las mechitas y demás Y me dejó un pelazo Un pelazo Y bueno también os digo Son tintes semipermanentes Pero De tintes semipermanentes Que he probado El que mejor me ha durado O sea El que mejor me ha durado Y digo mejor Porque me ha durado más Y me ha durado mejor Me ha durado Mucho más tiempo Y el color No se iba eliminando Es decir Normalmente esto se elimina Con los lavados Es verdad Pero no se iba eliminando Y se me iba quedando Naranjoso feo Sino que Yo he estado perfectamente Un mes Con los tintes Perfectos Y después Pum Se me fue Y es como Uy Se me ha ido de repente Yo tenía un pelazo Y ahora de repente Pum se fue Pero Pum se fue Al mes y pico Al mes y pico Es una pasada Para un tinte semipermanente Que lo sepáis Y me dejaba el pelo También muy suave También os digo Que lo hacía en combinación Con los productos Que he mencionado antes Pero sabéis Que los tintes Suelen resecar Y esto Tanto con esto Como con las mascarillas De color Me deja el pelo suavísimo Y estos tintes Los recomiendo Eso sí Me parecen un poquillo caros Porque los botecitos Son pequeñitos Y son semipermanentes Es decir Tienes que ir renovándolo Cada cierto tiempo Y su precio ronda En los 8 euros Yo Como me quise hacer Varios colores Me compré varios Y son un pelín caros Os lo digo porque Si queréis haceros cosas guays De fantasía De varios colores Tenéis que comprar varios botes Y yo con la cantidad De melenaza que tengo Yo mínimo gasto 4 botes 4 botes A 8 euros Por bote Duele Duele un poquito Entonces para Para que lo sepáis Y tengáis un poco De previsión Continuando así Un poco con Con la temática De rostro Una recomendación Que voy a hacer De favoritos De este año Es el Moisturings 24 horas De Freezy Derm Y es una hidratante Como dice De 24 horas Yo últimamente Estoy en una época En la que No tengo tiempo Casi Ni de maquillarme Y No tengo tiempo Tampoco De Lo que me gusta A mi De Perifolleo De De mis cremas Y mis cosas No tengo mucho tiempo Entonces Últimamente Prácticamente No estoy haciendo Rutinas diarias Nocturnas Y diurnas No las estoy haciendo Entonces ¿Para qué mentir? Entonces Este producto Me va bastante bien Porque como es 24 horas No noto la piel En plan ¿Por qué no te has hecho La rutina de noche Que tienes la piel fatal? ¿O por qué no te has hecho La de día Que tienes la piel fatal? Entonces Con esta me he dado cuenta Que no me pasa eso ¿Vale? Y eso Son para que van Un poquillo Apuradillas de tiempo Como yo últimamente Y bueno Es de larga duración Y aporta bastante hidratación Ya os haré una review Más detallada Porque es un producto Que merece la pena Otro producto Que ha sido Un favoritísimo Y super mega descubrimiento Este año Ha sido este Ode Soil Ode Soil De Bioderma Y de la gama Hidra Bio Y es un spray Solar Es como Un agua de belleza Pero con factor de protección Es lo que más Mejor me gusta De este producto Y es que tiene Factor de protección Yo me estoy haciendo El láser facial Como os comenté Por Instagram y demás Tengo pensado Hacer una review Pequeña De mi experiencia Y demás Como me está yendo Porque es la tercera vez Que intento hacerme El facial Con distintos tipos De láser Creo que es una temática Que puede interesaros bastante Y bueno Además vivo en Sevilla Además soy muy pecosa Además todo El mundo Debe echarse Protección solar Diaria Si es algo que te dicen Es algo que a lo mejor Te entra por uno Y te sale por otro O si lo haces No te la renuevas ¿A que no? Que tú te la echas En tu casita Pero tú no te la renuevas Y eso se va Eso con las horitas Se va Entonces este producto Me parece una pasada Y una maravilla Es espectacular Eso sí Es caro Es caro Creo que esto era Este botecito chico 15 euros 15 euros Duele Duele Porque es chiquitito Y bueno Como funciona Se pulveriza Por toda la cara Por todo el rostro Y es completamente Transparente Y puedes aplicarlo Encima de tu maquillaje Es decir Que si tú te quieres Renovar la protección solar No te eches un pegote De repente en la cara Si te echas esto Te refresca Te hidrata Fija el maquillaje Ahí no estoy segura Del todo Pero da factor de protección Nada más que eso A mí me ha conquistado Por favor Diversas otras marcas Sacadlo Sacad copias Si sacáis copias Bajad los precios Sacad otro formato Que a lo mejor Seguiré comprando este Pero sacadme otras marcas Por favor Terminando así La temática De cosmética Pensando en que producto Podría enseñar En tratamiento De limpieza Facial Mascarilla O así en general Aunque este producto Sea bastante reciente Me he dado cuenta Que en todo este año El que más me ha gustado Sin duda Ha sido este Y es La mascarilla Del Himalaya De The Body Shop Os hice un post Hablando del evento Donde me presentaron Estas mascarillas Donde está la descripción De cada una de ellas Y esta sin duda Es para Para limpieza facial Principalmente Es purificadora Y bueno Tiene un olor así Mentolado Como de árbol del té Y además Es grumosa Y tiene Notas los granitos Esfoliantes Entonces Una vez que te la vas a retirar Te humedeces un poco Los dedos antes Y te la masajeas bien Para hacer el efecto esfoliante Y de verdad Me deja la piel Súper limpia Súper suave Me ha encantado Es una mascarilla Que me ha gustado un montón Que he descubierto este año Y la recomiendo Mis películas favoritas De este 2016 Voy a clasificarla En distintas categorías En primer lugar En animación Voy a destacar Sin duda Buscando a Dory Ha sido un peliculón Que me ha encantado este año He visto unas cuantas otras Mascotas y demás Tengo que confesar Que no he visto La de Bahiana La de Bahiana No la he visto Pero está bien pendiente Y la de Cubo Tampoco la he visto No he visto esas dos Vale Entonces dejo un asteriskito Por si a lo mejor Me gustan más esas Pero de las que he visto Que he visto un montón Sin duda Buscando a Dory Es que ha sido Un peliculón Que de llorar De reír De todo Me encanta Buscando a Dory Y Dory de Peque Es adorable De género de fantasía Podría destacar Voy a destacar dos Porque He visto unas cuantas otras Como Alicia Detrás del espejo Que no me ha gustado No me ha maravillado Como para incluirla en favorita Y hay unas cuantas más Que tampoco Podría decir La de El hogar de Miss Peregrine Y los niños peculiares De Tim Burton Mejor que la de Alicia Porque no sé La temática me parece original Y demás Eso sí Coincido con Con mi amiga Marian Que a la película Le faltó algo Es como Sí, tiene un argumento genial Pero me hubiera gustado Un desarrollo mayor Es decir Me toca a los personajes Muy poco Me hubiera gustado muchísimo más Que los desarrollaran mucho más Quizás a lo mejor Con una secuela Y demás Podría Podría ser interesante Pero En realidad la temática Está cerrada Pero me pareció Una historia muy chula Me gustó mucho la peli Salí bastante contenta Del cine Y sin duda Otra que tenía que mencionar De fantasía Que me ha encantado Es Animales fantásticos Y dónde encontrarlos No es nada nuevo Que yo incluya esta Porque Para empezar No soy objetiva Es temática Harry Potter J.K. Rowling Quiere decir que Directa va a ir a favoritos Lo siento mucho Pero de todas maneras Es que es un película Es que me ha encantado Es que me gusta todo Me encanta el actor principal Que además lo menciono Luego en otra película Me gusta todo Me gusta todo De la película Me ha encantado Y quiero verla mil veces Quiero comprármela ya Cuando esté en la venta Y verla mil veces Me encanta Me encanta Y eso de que vaya a sacar más Ay que emoción En la temática de superhéroes Este año Marvel y DC Se han puesto las botas Me he puesto a revisar antes Todas las películas Que había Que había visto este año Para decir Ostia esta es la que más me gustó Y ha habido un montón De películas Que si de Iron Man De Capitán América De DC también Batman Superman No se ha habido un montón Si tengo que quedarme con alguna Yo me quedaría con X-Men Apocalipsis Porque es que soy la tonta De la saga X-Men Me encanta la saga X-Men Pero como no fue un peliculón No la voy a incluir Y sin duda me quedaría con Deadpool 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 superhéroe O anti-héroe Me pareció un peliculo Muy gracioso Y además Bueno ya Ya me esperaba Que fuera así Por los cómics Y demás Y otra que tengo que destacar Es Doctor Strange Tenía muchísimas ganas También de su estreno Y me ha encantado Me ha encantado Además Pude verlo con una persona No friki Es decir Que me esperaba cualquier cosa Porque las películas Estas de Marvel y DC Pienso que tienes que verla Con gente que de verdad Les guste Que hayan visto La mayoría Y demás Y lo vi con una persona Que no había visto apenas Saga de esta Y le encantó O sea Eso quiere decir mucho Que una película Para público Friki Guste a público No friki No os molestéis Os pongo comillas Para que no os molestéis Pienso que Que lo hace más interesante Sí Se mete en terrenos fantasiosos Pero con lógica Y no sé Doctor Strange Mola Además Por favor Esos actores principales Que me ponéis Me palpita el corazoncito Entonces mucho más Y si tuviera que destacar De temáticas así Otras en general Me quedo con el drama De la chica danesa Es una película Que me marcó Me gustó muchísimo Sabía desde que vi el trailer Que iba a ser una película Que me gustara Prueba de ello Es la cantidad de premios Que se ha llevado Y me parece una película Preciosísima Que os recomiendo Y luego Una sí que quizás Os llame la atención Que la recomienden Pero me ha gustado mucho La de Ahora me ves dos Me gustó muchísimo La uno Muchísimo Y la dos Me ha gustado bastante No me gusta cuando cambien A uno de los personajes Principales Es algo que me da Bastante coraje Siempre pienso Joder ¿Por qué habrá pedido Tanto dinero esta? ¿O por qué no estará disponible esta? Y es que la chica protagonista La cambia Además que la otra Me encantaba Que ahora no me viene el nombre Pero bueno Salvando eso Me gustó Eso sí La vi un poquito rápida Y es como La otra tenía Unos ritmos Más suaves Esta era Unos ritmos Demasiado rápidos Y perdía un poco La esencia De la película Sí Es lo que opino Así en general De ella Pero la voy a destacar Porque a mí me moló Me moló mucho En el apartado de series Voy a recomendaros también Por categorías Y si me tengo que quedar Con una serie De drama Fantasía Obviamente Me quedo con Stranger Things Os digo Que no es que sea De mis series Favoritas Pero en lo que he visto Este año Ha estado bastante bien No me he vuelto loca Como la mayoría De oh Dios mío Stranger Things Es lo más Es lo mejor Sí Y yo soy muy fan De los Goonies Pero No No sé Me parece que exageráis Un poquito todos Está muy bien la serie Pero Pa' tanto Y ojo Que la pongo en favoritos Pero lo que no me gusta Es la gente Que se emociona No sé si me explico Si tengo que Decir Una serie Que se acaba De estrenar Este 2016 Hace poquito incluso Que recomiendo De género De ciencia ficción Me quedo con Westworld 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 Es la caña Por no decir Otra palabrota Vamos a ver Se mezcla JJ Abrams Con Joseph Nolan Se llama El hermano Christopher Nolan Bueno Joseph Nolan Creo que es O Jonathan Nolan Ahora mismo no caigo Pero Hola Me mezclas Temática Western No es lo que a mí Más me gusta Del oeste Pero la temática Robótica Me encanta Y así rollo futurista Ciencia ficción Me encanta Me encanta O sea la temática Me encanta Y del final No voy a agotarles el final Pero la temporada En sí es brutalísima Es una serie Que tenéis que ver Voy a incluir La categoría De dos series Que he descubierto Este año Que no son de este año Pero que Me he enamorado De ellas este año Y son las de El ministerio del tiempo Una serie española Raro es Que incluyo Una serie española Pero es que me parece Un serión Y Outlander Outlander es una serie Que no había visto Sí, no la había visto Y me la bebí Este año Del tirón entera Y me parece Una serie Ay, que me gusta A mí los protagonistas De esta serie Si me tengo que quedar La temática De superhéroes Con alguna que se haya estrenado Voy a hacer un poco de trampa Y voy a hacer La categoría de superhéroes Y voy a mencionar La de Lucas Lucas Cage Luke Cage Perdón Luke Cage Y Y si Hago un poquito de trampa En serie Crossover Que me ha gustado mucho DC Legends of Tomorrow ¿Por qué digo trampita? Porque en realidad Luke Cage También es un crossover Del personaje Que salía En Jessica Jones Pero como Se sabe que sigue Afterserie De por sí De ellos Pues guay Y DC Legends of Tomorrow Son personajes Que salían En Arroy de Flash Y son series Que me encantan Y el crossover Me parece muy chulo Además que tiene temática De viajes en el tiempo Y yo soy muy fan De viajes en el tiempo Que por cierto Tengo que grabar Vídeos de recomendaciones De series de viajes en el tiempo Seguro que os mola Porque es que a mí Me encantan las series De viajes en el tiempo Y ya por último Por último Por último Voy a recomendaros Mi videojuego Juego favorito Y es que Tengo que recomendaros Mi Nintendo 3DS Y el Pokémon Luna Porque estoy Super viciadísima Super viciadísima Sé que lleva Muy poco tiempo Pero sé que es El mejor juego Que ha sacado 2016 También voy a recomendar El Candle Hearts Para el móvil Candle Hearts Creo que es X Unchained Me lo estoy inventando Ahora mismo X Unchained Puede ser Bueno La plataforma para el móvil Me enganché mucho En su momento Pero ahora mismo No tengo tiempo Para llevar el ritmo Que se pedía en ese juego Y también estuve Muy enganchada Al Subzum Pero el Subzum No es de 2016 Así que en general Pokémon Go También podría decirlo Pero como ha bajado Tanto De Emoción De por sí Cada vez le está Yo sigo jugando Y con las actualizaciones Y demás Pero ¿Dónde ser? Pokémon Luna Que se quite Los demás Pues bueno Hasta aquí Mis favoritos Desde 2016 En categoría De random Espero que os hayan gustado Os espero En el próximo video De decepciones Y espero que os haya gustado También el video Del maquillaje Nos vemos en el próximo Y un besito muy fuerte Chao